¿Qué pasa? Me corté. ¿Qué pasa? Este. ¿Qué pasa? ¿O este? ¿Este? ¿O este? ¿O el mejor? ¿Este? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es que las no ven y se pegaron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! pues aquí las tenemos pero puede ser un plátano o un cereal ¡No! Tiene un sabor muy peculiar Tiene un sabor muy bien ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. No, no. Ahora sí, amigos, nos vemos en el próximo video. Esa es que hay mucha colandella.